En un patrullaje preventivo que realizó la Fuerza Pública, se hallaron tres armas, dos de fuego y una hechiza, dinero y aparente droga. Este trabajo lo efectuaron oficiales de la Fuerza Pública de Pérez Celedón, quienes patrullaban diferentes puntos y fue cuando detectaron a dos sujetos actuar de manera sospechosa. Según narraron las autoridades de la Fuerza Pública local, los sujetos al observar a la policía tiraron lo que parecían unas armas y comenzaron a correr. De inmediato, los oficiales se desplazaron con el objetivo de ubicarlos. Estos policías se percataron que lo arrojado por los hombres eran dos armas de fuego, cuatro trozos de aparente crack y una dosis de aparente marihuana. Esto fue en las inmediaciones de unos apartamentos locales. Minutos después, los policías de Pérez Celedón ubicaron un arma hechiza o de fabricación artesanal, a lo que se une un trozo de aparente crack y dinero. Todo fue presentado ante el Ministerio Público en el Valle de El General.